Un realo para la gente. Todavía hay famosos que están cerrando los tríos, vamos a ver, porque falta un ritmo. ¿Se acuerdan de esta atahuada que quedó colgada, pobre? Esmeralda ya consiguió. Sí, tremendo. Pero ella quiere darlo, quiere anunciarlo. Ella es una sorpresa. Vamos a ver cuándo podamos. Con Esmeralda va a cantar Ricky Maravilla. Así que le vamos a arruinar la sorpresa desde acá. ¡Pobre Ricky! ¡Gran trío! Ricky Maravilla se suma a los tríos con Esmeralda. Bueno, tienen mucho que ver, seguro. ¡Gran show!